Cruzar la calle es tan fácil como respirar. Sin embargo, también puede ser muy peligroso si no tienes cuidado. En promedio, un pateón resulta herido en un accidente de coche cada ocho minutos. Antes de cruzar la calle, usted debe recordar estos tres consejos fáciles. Mire a la derecha y a la izquierda y haz contacto visual con el conductor. Siga buscando mientras camina. Calza ropa de colores brillantes. Para más información sobre la seguridad de los pateones. Visite este sitio web o llame este número de teléfono.